Ahí empezamos, vamos a hacer segundo lavado. Igual se puede pisar finito ahí. Esta no hay lugar, hay lugar. Segundo lavado. Un poquito más acá también. Sí, hay lugar en lugar. Hay 40 secuelas aquí. La estación de lavado es esta. Manotas. Y por menos de 4.000, Yohi. Manotas coloico. Yohi. Mensaje, Yohi. Si le das todo, te tira agua. Sí, sí.